Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. OTAN. Rusia ha sido golpeada pero no derrotada en Ucrania. Las fuerzas rusas han sido golpeadas pero de ninguna manera derrotadas en el conflicto con Ucrania. Declaró el lunes un alto funcionario de la OTAN al presentar la más amplia reestructuración de los planes militares de la alianza desde el conflicto frío para el caso de que Rusia decida ampliar el conflicto. No medirán 11 pies de altura pero tampoco dos pies, declaró a reporteros el presidente del comité de la OTAN. Almirante Rob Bauer, por lo tanto, nunca debemos subestimar la capacidad de los rusos de recuperarse. El presidente estadounidense John Biden y sus homólogos de la OTAN se disponen a develar una profunda reforma del sistema de planificación de la alianza esta semana en una cumbre en Vigna, la capital de Lituania. La OTAN como alianza no está dando armas ni municiones a Ucrania en un intento por evitar ser arrastrada en un conflicto abierto con Rusia, que es una potencia nuclear. Al mismo tiempo está reforzando intensamente las defensas de los países miembros que conlindan con Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Unos 40.000 soldados están en alerta desde Estonia en el norte hasta Rumania sobre el Mar Negro. Unos 100 aviones sobrevuelan esa zona cada día y un total de 27 barcos de conflicto surcan las aguas de los mares Báltico y Mediterráneo. Tales cifras probablemente irán en aumento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Esto es Noticias al Día. Los países de tanta potencia no puede estar sin Ucrania. Es impensable y hay que compartir esta experiencia. Esta experiencia es urgente. Son misiones de entrenamiento. Es formación militar. Su uso de armas es, sí, de los modelos de la OTAN, pero ha sido utilizada por nuestros expertos y estas armas han sido evaluadas desde el punto de vista de la calidad. Y algunos momentos y otros no descubrimos esta información porque colaboramos con nuestros socios como un equipo. Pero las conclusiones, una vez acabada la guerra, las conclusiones habrá que hacerlas. Lo que necesitan los países donde es fuerte la artillería, donde los medios de inteligencia, los baterías petreos son más fuertes. Y decimos que es un sistema de verdad que sí defiende de cualquier misil de la Federación rusa. Es una señal muy potente. Es principal, es fundamental. Y es así con cualquier arma. Se lo he explicado sobre Patriot, los baterías petreos, pero se lo podría explicar con otros sistemas de inteligencia radio electrónica, con otros de muchos calibres, de varios sistemas de cómo funcionan, de cómo son capaces de proteger a la gente, de los que no son capaces de proteger a la gente, de los que no son capaces, que explotan por sí mismos porque no son de calidad, no porque sean malas, sino porque no ha sido utilizada en la práctica. La práctica es la guerra. Por eso, toda esa experiencia es necesaria para nosotros, como yo lo veo. Y de verdad será una alianza con de verdad arma potente, potencia, experiencia potente, ejército potente. Otro ejemplo que pongo muchas veces, muchos países en esta región no tienen tantos ejércitos, son pequeños pero son miembros de la OTAN y es muy importante que en sus territorios haya también práctica, haya ejército. Ucrania con su ejército grande puede garantizar que sí, están ahí porque muchos estados europeos, que Gran Bretaña y Estados Unidos les concedan sus brigadas, pero Ucrania lo tendrá más fácil. No solo es seguridad, es también la economía y es también cómodo. Por eso creo que no solo en Ucrania la alianza no será completa, de verdad, segura. Y que es muy importante colocar a Putin en su sitio, es decir, no te tenemos miedo y la membresía de Ucrania en la OTAN es una de las respuestas muy concretas que el mundo no tiene miedo a ningún agresor. Y en el caso de una agresión el agresor estará aislado y perderá con seguridad. Y esta es la señal concreta cuando estemos invitados con Ucrania. Y nos gustaría recibir esa invitación en Vilnius. Una cosa muy firme, como yo he dicho, yo soy una persona muy directa y a mí me gustaría que del otro lado de mis aliados también estarían personas así muy abiertas. Gracias, presidente. Es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE, una radio en España. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas. Gracias. Balance. La balanza. Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Usted tiene que entender que yo siempre voy a generalizar mi respuesta independientemente de algunas cosas que sí que sabemos. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Y cuántos civiles hemos perdido es, sinceramente, una cosa casi mentira, porque no sabemos cuántas personas fallecieron en los territorios ocupados. Y es un hecho. Estamos hablando de 26-30% del territorio ucraniano y no sabemos la cantidad de víctimas que hay allí. No sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que está retenido o secuestrado. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Y hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol, perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlan ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente. Hemos combinado de no revelar nada porque sería una mentira. Lo hemos visto muy claramente justo después de la deocupación de la región de Kiev. Por ejemplo, Kiev, Irpin, Moschín, Jueblos, Borodianca, no son excepciones. Cuando llegábamos allí veíamos esas fosas comunes y tú no entiendes. Hasta ahora, hasta hoy, cuando ya hay vida allí, cuando está Ucrania presente de nuestra bandera y de nuestra gente, hasta hoy hemos encontrado, estamos encontrando tumbas y fosas y gente torturada en los sótanos. Entonces, decir cuántas personas yo no puedo, no tengo esas cifras, a diferencia de las pérdidas militares. Esas cifras sí que las tengo y, desgraciadamente, sabemos, solamente las familias y la gente querida saben que sus hijos, maridos o mujeres están muertos o heridos. Y si hablamos sobre la balanza entre nosotros y Rusia, ellos nos superan en veces, son muy grandes. Y ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más. Yo le voy a ser sincero, yo siempre conduzco las reuniones del Consejo de Comando Superior una o dos veces a la semana y cada vez tenemos el control de todos los procesos, aparte de algunas decisiones. Entonces, una cosa de lo más importante, cuántas vidas hemos podido conservar y cuántas pérdidas tenemos. O sea, estamos hablando tanto de muertos como de heridos. Y yo veo esta balanza, yo veo este número, yo veo este número de enemigos muertos y número de ucranianos fallecidos. Y las cifras son claras y los rusos los tienen en veces mayores. No puedo, desgraciadamente, decirles las cifras concretas. Perdón. Presidente, ¿sabe que estamos en mitad de una campaña electoral? En nuestro país hay elecciones dentro de dos semanas. ¿Va a recibir al presidente Sánchez? ¿Le preocupa que haya un cambio de gobierno? Usted se ha visto muchas veces con Sánchez, pero quizá no va a ser presidente dentro de dos semanas. No lo sabemos. ¿Le preocupa? A nosotros nos preocupa si se cambia algo en nuestras relaciones con España, pero yo no creo que cambie. A nivel personal, por supuesto, no va a cambiar nada porque con Pedro tenemos una relación muy buena y él es una persona que nos ayuda, nos apoya. Y ahora, en este momento, cuando España toma la presidencia en la Unión Europea, es también un momento importante para nosotros, porque la cuestión no es solamente las armas, sino también en el camino europeo de nuestro país que estamos realizando. Por eso nos importa el apoyo de todos los países y especialmente el país que encabeza la Unión Europea. Y por eso no queremos perder una buena relación, pero desde luego no podemos influir en lo que pasa en nuestro país y el pueblo español votará al gobierno que él quiere ver. Y yo entiendo que para vosotros es importante lo que pasa dentro de su país y para nosotros es importante nuestra relación, porque es una guerra y estamos construyendo nuestras relaciones económicas, nuestro futuro. Y nos gustaría que nos gustaría que los valores de su futuro, este o puede ser nuevo, coincidan con los valores del pueblo en general, que yo creo que apoya a Ucrania. Yo creo que entre 50 e incluso 60% de los españoles apoyan la entrada de Ucrania a la OTAN. Y yo le agradezco mucho. Veo que incluso más, o sea, usted tiene más optimismo que yo y se lo agradezco. Y en la Unión Europea el apoyo de Ucrania es aún mayor. Con lo cual los españoles ven a Ucrania como un país igual y estamos muy agradeciendo y Ucrania siempre va a estar, a corresponder, a ayudar y ser un buen socio. No olvidaremos nada, no olvidaremos la ayuda española durante esa guerra. Y si de repente no queremos que tenga algún problema para recurrir a nuestra ayuda, pero creo que tanto en los momentos difíciles como en los momentos de alegría estamos aquí. Y creo que también el comercio entre nuestros países crecerá y lo que es importante es la confianza. Yo creo que Ucrania confía en España y la confianza es todo es el crecimiento del bienestar de nuestros países, de nuestros salarios, etc. No escuchen la propaganda rusa, yo sé que es complicado, pero para el pueblo español yo quiero decir que somos muy parecidos, libres y queremos vivir como ustedes. Pero para esto necesitamos sobrevivir y ganar, y ganar para sobrevivir. Y esta es nuestra historia y estamos defendiendo los mismos valores, y casa, familia, niños, todos son cosas básicas, pero primordiales. Entonces estamos pues trabajando, a todos nos gustan nuestros fines de semana y ahora no tenemos los fines de semana y descansos. Pero somos gente normal que piensa en las cosas básicas y simples y es muy triste que la guerra nos quite, quite estas cosas básicas, pero tan importantes en la vida. Y hay una cosa que yo quería mencionar y agradecer a Pedro, él me invitó a España, por cierto, para la cumbre de la Unión Europea y América Latina, para nosotros es muy importante. Tenemos la fórmula de paz y Pedro nos ayudó muchísimo, es un hecho, él siempre dialoga con la América Latina y la voz de España, su voz, se escucha mucho allí y es un hecho. Él me invitó, pero voy a decir sinceramente que algunos países de la América Latina bloquean esta decisión y esta invitación. Entonces, mañana es el día uno, estará aquí el primer ministro de España y vamos a volver a hablar sobre este tema, pero yo creo que es importante que Ucrania se haga escuchar fuera. Y yo podría venir a España para agradecer a España. Para mí es muy importante que nos escuchen en la América Latina, que no solo en Europa y nuestros socios, digamos, constantes nos ayuden, sino también los países en la América Latina, China, Asia, que se unan a esa fórmula de la paz. Por eso, eso acelerará todo, porque la presión política es una cosa real, una cosa decisiva en esta guerra. Si todo el mundo está en contra de la guerra y en contra de Rusia, que eligió esa agresión, pero ya estamos en esa guerra y desgraciadamente no todos se han unido. Y algunos más tarde, nos hubiera gustado que fuera antes, no para prevenir esa agresión, pero el mundo no lo hizo, no actuó a tiempo, porque nadie se lo creía que en el siglo XXI pudiera empezar una cosa así y una matanza de gente así. Pero estamos donde estamos y podemos terminar esta guerra y no esperar estas grandes reservas que usted ha mencionado. O sea, no necesitamos esperar tanto tiempo. Podemos expulsarlos no solamente con armas, sino políticamente también. Y la fórmula de la paz es una presión política muy importante. Y el papel de España en la construcción de todas las relaciones con la América Latina es muy importante. Y yo creo que mañana hablaremos de esto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.